Hola, hola, soy Ben Akin Raider subo noticias, tops y tutoriales sobre videojuegos. En el día hoy les traigo el listado de los 10 mejores juegos de autos para Android a la fecha. Les aclaro que el orden en que se nombran los juegos no tiene importancia, pues todos son muy buenos juegos. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. En el puesto número 10 amigos encontramos a Car X Highway Racing. Debo decir que este juego fue un descubrimiento bastante agradable. La campaña es muy adictiva, tiene una gran historia, pero por supuesto no esperes una historia de amor como la de Rose y Jack en Titanic. Los gráficos son buenos para el tipo de juego que es, eso sí, no he experimentado fallas. Y lo más importante, no hay anuncios molestos cada dos segundos. Las carreras te dan mucho dinero, así que no tendremos que comprar cosas con dinero real para tener una buena experiencia. La verdad, he completado el juego sin gastar un solo peso. Y bueno señores, en el puesto número 9 encontramos a Asphalt 9 Legends. La verdad es que este juego es hermoso, los autos son tan realistas que es un verdadero placer jugar. Desde un jugador novato o no profesional, ambos deberían poder encontrar diversión. Tiene un uso muy creativo de los niveles de dificultad, los jugadores también tienen varias opciones para controlar sus autos y la verdad tiene muy buenos gráficos. En cuanto a los anuncios, yo la verdad rara vez recibo uno y en términos generales es un muy buen juego y es divertido y agradable para matar el tiempo. Y en el puesto número 8 encontramos a Beach Baggy Racing 2. Lo que hace bien el primer juego, esta entrega lo hace mucho pero mucho mejor. Las imágenes mejoradas, la nueva música, las etapas clásicas le dan un aspecto más vibrante. Yo la verdad recomiendo encarecidamente Beach Baggy Racing 2. Este juego es increíble, es mucho mejor que el primero como lo dije al principio de esta reseña. Pero lo que la verdad me encanta de este juego son sus nuevas pistas de carreras en diferentes momentos del día. Con lluvia, con nieve, con tormenta, con lo que se les ocurra. Un verdadero juegazo. Y bueno amigos, en el puesto número 7 encontramos a Gear Club. Bueno, este es probablemente uno de los mejores juegos de carreras para dispositivos móviles. Este videojuego es único en muchos sentidos, pero algo en el que se destaca es el entorno en el que se presenta. Es un juego muy bueno, además que no tienes que ser un capo de las velocidades. Lo recomiendo para todos, los gráficos super, los coches increíbles, el paisaje, todo es fenomenal. Para concluir, quiero decir que el juego es simplemente maravilloso. Los autos son perfectos. La mecánica de los vehículos también es excelente. Y bueno amigos, en el puesto número 6 encontramos a Rebel Racing. Este juego no deja de sorprenderme, la verdad. Es increíble, los controles son fáciles, los gráficos son increíblemente agradables. No hay fallas ni tiempos de espera. Créanme muchachos, este juego vale la pena. Otra cosa realmente importante que quiero decir sobre este juego es que hay muchos eventos para disfrutar y puedes obtener autos sin gastar dinero del mundo real. Así que no pierdas tu tiempo e instálalo ahora mismo. Y bueno, en el puesto número 5 encontramos a Hill Climb Racing 2. Es un juego increíble con muy buenos gráficos y controles. En cuanto a los anuncios, tiene pocos anuncios. La verdad es que casi te olvidas de que están ahí. Y hay suficientes modos de juego para mantenerte entretenido durante mucho tiempo. Es un juego variado y hay muchas cosas diferentes para hacer, desde competir contra jugadores reales en línea que se ajustan a tu nivel hasta competir en modo aventura como el juego original. Y bueno amigos, en el puesto número 4 encontramos a Horizon Chase. Y algo que me gusta de este juego es que se actualiza constantemente para agregar nuevas pistas y autos. Este juego tiene excelentes gráficos físicas simple pero atractiva. Una banda sonora gloriosa y una gran variedad de autos y pistas. Agradezco que no haya publicidad. Obtienes las primeras 30 carreras gratis para jugar como una demostración. Y si te gusta el juego tienes que pagar por las expansiones. Pero no te preocupes porque son muy, muy, pero muy baratas. Y en el puesto número 3 encontramos a Car Rider Rush Plus. Este es uno de mis juegos para teléfonos móvil favoritos. Al principio fue un poco difícil acostumbrarse al juego en términos de derrape y controles. Pero una vez que descubres cómo controlar y derrapar bien, puedes volar a través de las cosas con un juego fluido. El modo de juego también es súper adictivo y divertido. Y todas las pistas son divertidas para jugar. Eso sí, estas son más difíciles a medida que avanzas. La clasificación también es excelente. No es demasiado exigente, pero no demasiado gratificante. Lo que da más incentivos para subir de rango. En el puesto número 2 encontramos a Need for Speed No Limits. Este juego tiene gráficos de automóviles magníficos, pero también tiene algunos diseños de pistas geniales e interesantes. Recorridos múltiples por entorno. Incluye día, noche y lluvia. La verdad es que me sorprendió mucho este juego. En primer lugar, me encantan los controles. El juego se ve bien y se siente también muy bien. Tiene una muy buena banda sonora que se adapta a un juego de carreras. Y en el puesto número 1 encontramos a CSR Racing 2. Bueno chicos, este es un juego muy bueno. La verdad tiene excelentes gráficos y carreras. Incluso puedes jugar este juego sin conexión, pero en línea también es posible, obviamente. También puedes obtener buenas recompensas por completar misiones y si ganas carreras puedes conseguir puntos para personalizar tu coche. Bueno señores, espero les haya gustado este video. Dejen like, comenten lo que quieran, activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal. Como siempre, sean felices. Ana quien les dice. Los dejo. Chau, chau. Chau.